¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 hay bloqueos de espacios aéreos existen no puedes volar tu drone en cualquier parte como se te dé la gana, lo que igual tiene sentido pero solamente en espacios fiscales hay ciertos lugares privados que deberían tener igual es injusto porque no podías grabar el puente oye pero por ejemplo que pasa ya si yo estoy con mi drone y llego a algún de estos puntos fiscales que no se pueden grabar ¿qué onda el drone se cae? ¿te genera un aterrizaje forzado? si la cámara está dada porque por ejemplo tú podías volar fuera del espacio restringido dar vuelta al drone igual podías ver hacia el espacio restringido solo que lo que no te permite es estar tan cerca es como una especie pero si podías verlo de lejos es equivalente como un tomo aéreo si te detecta la cámara que está grabando hacia allá igual te genera un aterrizaje forzado claro y viene la fuerza aérea aparece otro coche chiquitito de la fuerza aérea y te mata oye con micro balazos claro con rayos te genera un aterrizaje forzado y el drone desciende solo oye y ustedes que fueron a grabar y como fue esa experiencia como se enteraron de que no podían grabar ahí lo que pasa es que llegaron así preparados y el drone cayó este drone se autodestruirá lo que pasa es que yo dirigí el video ya tenía más o menos una idea de cómo quería hacerlo así que pautié hice un guión de cómo quería que fuera el video y lo llevé a cabo lo que hace mucho más fácil la pega para mí en vez de hacer toma pero ya hemos discutido eso en el programa son escuelas distintas entonces llevamos dos asistentes de cámara que son dos amigos nuestros uno dio el racional motivo que nos prestó su drone para las tomas pero resultó que él no podía elevarlo en estar llegando al sitio no pudo elevarlo oye y qué sitio fue esto en específico estamos debajo del puente del ánimo claro al lado de la escuela Prat es la escuela Prat la que está ahí al lado del centenario pero cruzando el puente sí al lado del puente del ánimo hay un sector que tiene como containers y está como un cementerio de vehículos de la muni claro es como vehículos viejos ahí que dejaron de usar y quedaron abandonados es la sección de Median B en realidad y claro pues mi segunda mi segunda intervención o sea intervención como mi segunda actuación como como director y fue entretenido porque los cabros apañaron caletas estuvo bueno el clima estuvo más o menos nublado entonces no había tanto sol oye y cuánto tardaron en hacer ese video tres horas y ya está disponible sí la gente lo puede escuchar lo puede escuchar en cualquier lado literalmente en cualquier lado pueden verlo en YouTube se llama lenguaje mutante ir a Instagram y van a encontrar la música si querés subirlo en la historia así que está en absolutamente todos lados se llama lenguaje mutante lenguaje mutante vamos a estar escuchándolo entonces en breve ya te hubieran matado en lanzamientos se dice así embre embre oye ya déjame ver tranquila ya ya no se dice embre ya no se dice embre voy a seguir con esta vez oye Consu vamos a poner una pared aquí oye Consu que otros lanzamientos ah es que yo vi uno de la beca con el XB que me gustó mucho que eran como se llamaba Futuro de ahí lo vamos a estar escuchando también en la escucha activa tenía pinta como de aquelarre ese ese es que eso fue lo que me llamó la atención el video es 360 en una mesa mientras sucede como todo tipo de cosas con cartas y velas y hechicería yo vi como un avance creo que subieron de ese video en Instagram si no me equivoco y si se veía bastante interesante en ese momento todavía no estaba disponible el tema yo hoy día me dediqué a ver como con más detenimiento el video y me gustó bastante la verdad sí me gusta igual a mí la dinámica que hicieron como de la mesa grande de hechicería y de diferentes tipos de hechicería oye apelando apelando no solamente a la música sino que a la ciudadanía cómo han estado con el tema del alza eléctrica hablamos de el alza eléctrica estaba increíble oye increíblemente terrible en el estudio oye cómo le afectó esto del temporal no quiero preguntar por favor al respecto solo se puede con mi deuda solo pongan mi deuda en mi cajón no la pago vivo oye cabros pero por lo menos nosotros nos reímos que no va a subir la luz pero por ejemplo toda esa gente que lleva cuántas más de una semana sin luz después del temporal 12 días 13 días llevan 13 días sin luz así que la verdad nosotros nos reímos de eso pero igual o sea digamos que mira son canallas porque nos suben la cuenta y nos dan la luz ya me rehúsa a sentirme mal por reírme está corto el tiempo pasó muy poco tiempo para que fuera no pero igual una crítica una crítica al sistema de la red de iluminación va a estar complicadísimo y eso y caché que el gobierno no puede intervenir como ayudar a arreglar eso porque la central que maneja la mayoría de las zonas que están afectadas no es de nacionalidad chilena o sea es privada y no es de nacionalidad chilena entonces el estado no puede hacer intervenciones directas sobre ella no pues en él en él es francés es italiana italiana parece francés según yo sabía y creo que sí francés pero da igual creo que pero por eso no se puede intervenir igual hay un punto importante en todo esto que es de que el sistema frontal que se vivió igual no había tenido un precedente si no me equivoco desde el año 2011 pero igual si tuvimos un terremoto sí pero calmado pero calmado entonces igual hay que repensar cómo se hacen las cosas a futuro porque obviamente quizás ya ahora que pasó por ejemplo esto que fueron vientos sobre los 120 km por hora si no me equivoco que dejó esta embarrada que ya no se justifica insistimos que no se justifica que estén más de una semana y media sin luz bajo ningún punto debiesen tener brigadas de emergencia un plan de contingencia etcétera etcétera todo lo que queráis pero igual hay que tenerlo digamos de un digamos ahí en el punteo de a futuro porque estamos en medio de una crisis climática un constante cambio y de hecho o sea tú creíste que van a hacer algo definitivo definitivo yo creo que no pero sirve de precedente obviamente y lo primero yo creo que van a hacer un arreglo así como los que hacen siempre como las inundaciones y luego van a volver a caer los potes claro es que igual bueno es que ahí entramos en otro tema que ya nos estamos desviando un poco la verdad pero es un tema complejo por decirlo de algún modo aguanten los cabros que están sin luz y perdieron toda su comidita del mes y no no solo eso imagínate que no sé para sectores rurales la gente que con el agua perdón con la luz incluso se abastecen del agua pues ¿cachai? por los APR etcétera etcétera entonces es algo súper complejo súper delicado y no mucho ánimo en todo caso para todas las personas que se vieron afectadas de alguna u otra forma mucho ánimo para todos ellos yes ojalá le llegue la luz pronto pronto y que se haga la compensación ¿sabes qué hice en el invierno de bueno? no ¿cuánto era las 7 lucas del cupón? ¿cuál es la idea de esto? vamos a repasar todos los peores momentos los peores momentos de Chile hablando de nuevo lanzamiento no esperaba nada y aún así logran decepcionarme es que esa es nunca lo intentaron oye ¿sabes qué me pasó de bueno en el invierno? gané un arte de elegir ¿se acuerdan que me molestaba la otra vez? que gané un arte de elegir pero no fue con tu no fue con tu chapa ¿sabes qué? sí ¿cómo que suplantaste? faltó un competidor y tú te aprovechaste y como la inscripción ya estaba apagada yo dije se aprovechó y gané le iba a regalar el medallo pero no la quiso no, si la tuya te la ganaste tú pero si a la de él le la consenó pero sí intentaste regalar intentaste regalar esa medalla un montón de veces porque después en el carrete del Golden también se la intentaste regalar ¿al Golden? sí pues y no la recibía y no la recibía oye no es que yo desmerezca la medalla pero como no la gané con mi nombre no la sentía tan propia oye y ya ganaste y eso te da como algún pase no tengo idea voy a preguntarle a Alex si realmente qué aconteciste pero al parecer hay una final nacional oye pero tú ganaste yo gané nomás porque no se fue ¿tú ganaste nomás? fui a rapear ah tú fuiste a rapear y llegaste con medalla oye ¿cuántas medallas tenías de ese tipo? no sé sacó en hace poco creo que nunca la he contado sacó en hace poco nunca la he contado no no son tantas no no son tantas pero sí pues algo humilde el domingo igual fue su tribo el domingo fue su tribo igual los eventos de rapeo de batalla en la corte de apelaciones oye que buen spot se sacaron los cabros es como una terracita así como un cuadradito nos vamos a tener pronto por acá ojalá es como un cuadradito que está en la orilla de la corte de apelaciones y es como un balcón ¿cachai? entonces no estáis como en el piso estáis como en una situación alta ¿dónde va la corte de apelaciones? al final del péndulo frente al submarino a mí me hablan de la corte de apelaciones y no sé por qué se me viene a la mente lo que está de aquí de medio ambiente creo que aquí en esta calle no sí pero es que se cambió ahora está allá y lo bueno es que el cual de apaña el parecer a los cabros porque no lo hace siempre se me viene a la cabeza oye ¿quién organizó dijiste? eso lo organiza el LAN con el Nike y allí ellos que formaron se hicieron su tribo que es como la esencia de esa actriz se supone que era como revivista ¿te acordás cuando la Lexi dijo a principios de año yo no me voy a encargar del freestyle y yo dije yo tampoco y ellos se encargaron ellos se encargaron el LAN con el Nike resolvieron ahí cuando hablamos hay que resolver hay que resolver ese conflicto y la competencia que tienen formada tiene buena yo creo que tiene buenos cimientos así que va a durar ¿y viene algo pronto de ellos? el 25 parece a ver te confirmo en breve el 25 de este mes tienen fecha maravilloso para sub-tree el número 6 y este fin de semana hay el arte de elegir igual ¿dónde? este fin de semana el viernes hay arte de elegir en el péndulo buenísimo siempre el arte de elegir sí el arte de elegir está opiado oye cuéntame ¿y algo de reggaetón? ¿se ha hecho? no sé ¿por qué me miras tú? no tengo idea ¿por qué? ¿el especialista del reggaetón? una curadora de internet una especialista en reggaetón la curadora de reggaetón claro la procuradora del reggaetón ¿por qué me siento? en crisis estoy rebuscando en mi mente de pollo lo siento yo sé que soy su única representante aquí porque acá hay puro rap pero es que bueno mi cabeza de pollo de repente no da pero parece que sí hicieron algo no me acuerdo han tenido lanzamiento el otro día hubo un lanzamiento hicieron una fiesta de Jairo a la monarquía y eso eso pasó oye el cumpleaños del Golden o el cumpleaños del Golden la peor la peor nos invitar los tiempos el cumpleaños del Golden es tremenda tocada tremenda tocada ahí descubrimos el Lil yo ahí descubrí una persona así como varias veces esta radio me ha hecho descubrir al Lil Red ah Lil era muy buena ese cabrón la embarro a mi me gustó no sé es que yo me fui temprano es que tú iba a irte preparada para irte temprano amigos francamente o sea no es por 6 llegó diciendo mira yo me voy en 40 minutos más si no estaba no empieza en 40 minutos me voy me largo no chiquillo la verdad si que Golden ahí Chill Vibes también sacó aniversario creo que fue al principio de este mes o el mes pasado la bendición gitana si sacaron su aniversario de Chill Vibes cabecilla el Gerson Music el Gerson y en insomnia de cada uno hemos estado grabando harto este invierno grabamos el AROC grabamos la pseudónima si vienen hartas cositas así que se vienen hartas cositas se viene una banda se viene el sueño se viene la ya estuvo 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 ahora falta décados la banda el viernes el viernes el viernes no formación sorpresa hasta el viernes los que quieran saber quienes componen de cada uno la banda tienen que ir el viernes a Vivaldi desde las 11 de la noche yo vine acá para que me espoylearan comprenme punto ticket por 3 mil pesos de eso de eso si me esperan hasta el último día va a valer 5 mil ya pero un adelanto oye no cuántas personas son son 5 no mira puedo decir los instrumentos que van a haber va a haber guitarra va a haber bajo va a haber saxo va a haber batería va a haber teclados es una banda completísima completísima ya batería quizás y en las voces de ustedes yo voy a estar con el Lantan en las voces y con el Bruno Bruno va a tocar una canción igual a entremedio y si está bueno el especial está bueno el show oye y por qué quisieron hacer una banda yo creo que el sueño de todo rapero cuando empieza a rapear en algún momento es tener una banda si es la forma más difícil y a nosotros se nos dio de hecho la banda pudo haber existido desde años atrás que nunca nos ordenamos claro pero yo cacho que así haber llegado al primer enfrentamiento de a ver tu canción y ahí en qué tono está pues no sé ustedes son los músicos y así se comenzó a tejer y después de la nada se dio cuando de repente ya miramos estábamos ensayando teníamos la banda entera teníamos una banda no teníamos ni nombre pero ya teníamos una banda así que terminó siendo Desubicados Desubicados como Décados muy bien oye chiquillos le parece así ya vamos avanzando pasemos a la escucha ya pues manso tema no se nota que elegiste la música de fondo hoy tú se nota que elegiste hoy la música de fondo está aprendidísimo buenísimo este es el primer tema de la escucha activa este es lenguaje mutante aún no tengo respiro la brújula de los deseos no me indica el camino cruzo capo minado veo explotado a mi lado a tanto raperos ahumados quisieron ser una estrella y terminaron reventados vuelvo a volver atrapados intentando camuflar que la rabia la había cagao cargo triunfo y atrao te cato con notado hijo de asesino al corte del entado leo el daote chin sin minimalismo hermano me fumé todo el hachic mi comida sazona saco una estrella michelin no por chiles ni por cheles ni por giles ni por leyes ni por pezón ni por reyes déjame la verdad aunque siempre duele ya no hay ratoncito veré hay ratones chupasangre que traían superpoderes pensadores llenos de falsos placeres pareciera que quisiera que estos seres implosionen gato astuto sin grandes ambiciones bebe el falso elixir de esconder tus emociones de a poco siento que la vida se nos va veo entrada y salida buenos días mala mía si no había lo que usted quería o lo que suponía o lo que nos buscaría la policía sacamos adelante otro día resistencia, mota y poesía resistencia, mota y poesía somos locos y entre locos no entendemos hicimos lenguaje de corte supremo si lo escuchas te vuelve obsceno pero de lo bueno somos locos y entre locos no entendemos literalmente debajo el puente no, pero debajo el puente te vuelve obsceno pero de lo bueno oye, lo vamos a escuchar entero no, lo voy a encender el mundo ¿quieres a un ruido? yo estaba concentrado estaba volando el doctor el doctor el doctor se sacó tremenda rapida en este tema para que vayan a darle reproducción igual vayan a escucharlo ¿cuántas tiene? no sé está pasando las 200 creo que va como por 215 ya, entonces que lleguemos a las mil campañas para que lleguen a las mil sí, para que lleguen a las mil oye, está bastante bueno, ¿ah? no es porque ustedes dos estén acá y sean los grabadores vos presión, presión presión pero está bastante bueno me gustó me gustó tu parte al inicio estaba muy buena sí oye, se supone que está como en terapia en una en como en sí aguante ¿cachai? sí, es sobre la terapia no hace falta no, ya hizo su terapia con el doctor el Eubo sí lo entretenido de esto fue que como estaba ionizado tenía o sea ya tenía el guion listo era llegar y aplicar las tomas nuevas hasta que algunas salieran salían más o menos y era repetir hasta que saliera bien y tenía estimado que nos íbamos demorar tres horas grabando y eso nos demoramos en total ya, le hicieron corte lo hicieron todo en un mismo día sí fue el mismo día oye y la letra la canción en sí producción mixta de Afro y Mio sí yo hice el bueno yo produje la canción pues fuimos al departamento del Leo del doctor Leo y había visto una película que me inspiró Caleta a hacer un tema invité al Vilo al departamento le dije al doctor Leo y fue como que se dio la mezcla llevé como lo que tenía para grabar y en el mismo departamento el Vilo ya tenía lista ¿y en qué momento pensaste debajo del puente? ¿cómo? ¿en qué momento pensaste así como ya esto lo vamos a ver debajo del puente? ya, esto es una cuestión súper ecuática nosotros teníamos de hecho yo tenía la idea de de grabar en una azotea yo quería mucho grabar en una azotea dije este tema tiene pinta de grabarse en una azotea una cuestión muy ciudad muy underground entonces nada que ver underground porque es una azotea sí, por eso estaba pensando pero entiéndase que el tema de underground por ejemplo quería como cemento concreto quizás medio cielo ver edificios pero entonces al final como rechazaron muchas partes de las que quise acceder a azotea que fui ya incluso a la Zaval donde están las gradas no sé si han visto donde están las gradas ahí arriba hay una azotea y no, tampoco se podía acceder pedí y mandé correo y todo así que no se dio la mano pero salimos a buscar salimos a buscar un lugar porque alguien había dicho que en la ánima encontrábamos algo de más y dije en bolaya bajito pedimos permiso y eso fue todo sí, estaba acá porque había como cosas de construcción medio como de chai y cosas entonces sí, el lugar está muy bueno y una buena locación y el trabajo de cámara igual está bacano sí, no es cierto está bueno está muy muy bueno y de alta calidad me encanta que sea de alta calidad agradecido agradecido sí oye, ¿las tomas con el dron? no, vi las tomas es que no pudimos hacer no se podía nada no, nada estuvimos 20 minutos hablando del dron que no se podía pero es que una verdad es que no se haya podido y otra cosa es que no hayan grabado nada aquí esto fue aquí hay tomas mixtas del dron el dron y encima y nos apuntó y eso fue todo el dron tiene como un joystick y tú podías mover la cámara claro quieto en un lado y podías mover la cámara y enfocar hacia diferentes lugares igual entonces tú puedes definir hacia dónde se como qué tanto del cuadro quieres ¿cachai? cuánto de fondo cuánto de foco entonces era ponerlo encima de una superficie y que uno apuntara un poco y eso eran las tomas y era porque al final como no pudimos elevarlo era dejarlo como en alguna superficie bacán y que nos tomara y era realmente así porque fuimos después caminando más allá oye y ya preguntando todo oye y la postproducción ¿quién armó? yo ¿tú también? yo mi postproducción sí la mezcla y el mastering del tema ay Siri cayera santo Siri también tiene preguntas sobre el video claro ay tú vamos con el segundo tema vamos segundo tema ¿tú lo presentas? no bueno no si mira esto es futuro de Beika XB y Billy Badul Badulacra y Badulacra se me reinician los latidos el puñal de Galvarino hoy mostrando los colmillos trato de truncarle en la treta pero no lo consigo en medio de la guerrilla una pesadilla concilio por suerte lo que me entra por un oído saldrá por el otro ser perseguido no ser perceptivo dijimos los lebrosos lebre ya un low costo sin ni una bolsa de oro sensación de ahogo en el aire ¿qué ocurre si me demoro? con tinta contingente por el continente continúo salen cables de la cara como en Tetsuo túneles de flúor y ratones expectantes a que cuente no a que cante de lo que hablan no saben no me convienen pero tenemos un convenio como matarse después de haber firmado un sello soy margenio no cumplo sus deseos y no gasto en la lámpara dibujando facciones a una calabaza pasa con espíritu de casa y con impetu el límite lo pones tú pa' que rompa la bu de gracia y no caeré en gracia no soy propaganda pero se propaga mitad de contancia lady pero de la que oréste mi arriba de esta tami pescando como Dani una puta Ari no te da en mí a la derecha americana hispanish con codicos de calle Juan Murabi de brome con mi propia ley dejo sin cabeza al rey si se pone insane tú crees en ese día no hay mal sin bien el espendipo el sensei lo mismo al revés no hay idioma el reformador de cosmos hay todo por eso en velorio no hay fin hay periodo en capajón los canales es corto pintos en barroco el éxodo de demonio performa es un tema bueno la rapidad de la beca ahora se sale son leirisitas ya gente con trayectoria como nosotros mismos ha visto artistas llegar a su madurez así la otra vez hablamos de eso del doctor el ego que como de repente gente llega al estudio y tú ves como todo su proceso de expresión lírica el arox que ha trabajado con el vilo durante años como que tú puedes vacan ver su evolución desarrollo igual yo por lo menos de los cabros soy más bien espectador pero he seguido como un poco la carrera de la beca desde hace rato nos conocimos de chicos y yo lo he visto así de cuando rapeaba solo rapeaba ahora que se tira ya de hecho cuando estuvieron acá los chiquillos yo les pregunté hace como oye hace cuánto tiempo llevan haciendo esto porque la verdad es que en ese momento ya eran muy buenos entonces tú pensás así como que nacieron en esto prácticamente esto pero yo bueno la beca en el fondo respondió de que ella si bien como que de chica le llamó la atención y de chica como que rapeó y cosas así profesionalmente en ese momento no sé hace cuánto vinieron los chicos pero era como que llevaban un año así como dándole profesionalmente eso un año nomás y Anarkin hoy cruzó tres años si po no le han puesto caleta mira esta producción se nota que hay mucho trabajo de cámara hay iluminación hay planos súper buenos está súper bien está súper bien hecho el video el flow está muy bueno y la la propuesta me gusta caleta y harta gente igual como que se nota que hay muchas manos detrás de esto pero manos que lo hacen bien en realidad porque muchas manos matan la guagua de repente no si eso es verdad pero cuando sabía un equipo multidisciplinario eso tiene que haber de seguro un camarógrafo específico un trabajador de fotografía y así fueron porque por ejemplo esa toma semicerrada en ese lugar no es casualidad el loco proyectó la luz desde ahí para que se vea entonces porque los focos están muy bien hechos si pues si te fijas nadie en realidad está siendo iluminado por las velas no no hoy la vela huele a bacán necesito 10 por favor por favor por favor buenísimo los cabros de Narquinua Narquinua están bacanes me gustaría escuchar la canción y buscar mira un gato me gustaría escuchar la canción y ver el significado de las cartas que aparecen ahí ¿cierto? sale el rey sale el loco sale la santa poetisa aparece no sé yo no sé esas cosas chiquillas yo no soy yo solo confío en el ojo de loca pero el ojo de loca no se equivoca yo confío solo en eso yo confío solo en eso yo no sé de cartas de esas cosas no 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 el tercer tema el tercer tema lo encontré divagando por internet en este caso por instagram a través de la revista porque hace poco publicó un temita de la pauli no recuerdo actualmente el temita pero la persona que encontré hace poquito de antofagasta diema con su tema valientes me gustó buen rap buen rap rap cam yo quiero que mis hijos sean revolucionarios que no sientan temor se paren en un escenario que estén orgullosos de su tierra de su barrio que sean respetuosos de su pueblo originario legendarios son guerreros que nos siguen a las masas los que piensan por sí mismos siempre es una amenaza esas son las cosas que yo tengo en la cabeza después de quemar etapas mi alma tiene fortaleza educación de calidad de esa que parte por casa que tengan cimientos fuertes no se crean cualquier cosa que luchen por ideales más que bienes materiales que sean seres de luz libres y espirituales cada generación trae consigo cambios yo no quiero que cambie el mundo quiero que cambien los humanos por eso lucharé para que cuiden su entorno para que en verdad combo escriban en un paderno no hay calma más plena que conectarte con tu mente cuando se mire en un espejo y se sientan diferentes recuerden que el mundo cambia el mundo cambia pero cambia gracias a los valientes no hay calma más plena que conectarte con tu mente cuando se miren en un espejo y se sientan diferentes recuerden que el mundo cambia el mundo cambia pero cambia gracias a los valientes gracias a los valientes super old school si mi mamá me hubiese contado así chivo tú no creí un consejo de hacer esta etapa para ponerse a los cabros chicos en el colegio buenísimo si no es cierto ¿le gustó? si la verdad la canción me gustó mucho más que el video siendo muy sincero es como cypher básicamente claro siente que el video un one shot se llama ese formato claro es un one shot es una toma contigua no sé perdón continua si contigua sería como al lado si continua es una sola toma eso sea one shot eso es cuando grabas como solamente una sola vez es una secuencia directa digamos que la canción empieza y la toma empieza y termina sin lo que suceda entre medio el cypher tiene esa característica igual podés hacer postproducción harto con tu cypher pero usualmente tiene que haber una toma central que se mantenga en el one shot va como en pero si es que hay one shot legendario hay un one shot donde que hizo ZKT1 con Tom Crowley donde el Tom va caminando como por el barrio y a vista mientras va rapeando su canción y van pasando atrás y están sucediendo cosas en realidad el foco va en el primer plano del rapero aquí quizás eligieron una locación muy vacía pero regularmente como el formato del one shot es que eso se vaya desplazando por una sola toma vayan pasando cosas detrás eso es lo que lo hace dinámico se eligieron una locación muy vacía de hecho hay hasta el punto de que podés estar todo planeado que pasen en este momento y todo pero regularmente se les dan continuidad a esas tomas para que se desarrolle el ambiente como naturalidad y los cabros eligieron un lugar que estaba muy vacío claro claro sería como si estuvieran pasando cosas detrás o sea un poco más pareciera como si hubiesen grabado al lado de Catrico claro cierto al lado del parque Catrico acá en Valdivia desolado pero no allá esto fue allá en Antofagasta aparentemente y claro por eso lo que decía ahí en cámara no sé cuánto era la forma del cypher y el que metió este si tiene varias versiones cypher de ese mismo tema así que esto fue uno de ellos nomás no sé si tendrá un videoclip oficial tal vez no se lo recomiendo el tema en sí está muy bueno y ella igual la dinámica así a triplete así sin ningún problema muy bacán no hay tremendo mensaje bueno una clase deberían aprendérselo todos los niños hola aprendanselo ahora como esos profes que rapean había un video uno que se hizo viral sí uno de historia que le empezó a rapear a los cabros ¿en serio? yo no tengo ritmo eso es una tremenda técnica pedagógica mucho más muy poco de hecho explorada creo sí porque vamos a empezar a hablar de lo que nos pasa a nosotros nuestros profes de música recuerda que en Francia existe la universidad oye ¿le gustó la escucha activa? bastante buena ese último fue literal la escucha activa yo no fue el día que conocí conocí a este artista y ese tema sí creo que la rapidad de ese tema está legítima está muy buena sí y sobre todo el mensaje que deja sí está buenísimo oye chiquillos yo les tenía una preguntilla estamos ¿estamos bien en el video? ¿a ustedes se les hace familiar el nombre Sergio Gutiérrez Benítez? ¿a algunos se les hace familiar el nombre Sergio Gutiérrez Benítez? ¿no? Sergio Gutiérrez Benítez pero no sé que son aciertos ¿cachai? resulta que te alcances de nombre resulta que y Sergio también resulta que Sergio Gutiérrez Benítez más conocido como el el fray tormenta ya es la persona es la persona en la que se basó el personaje Nacho Libre conocen la película Nacho Libre es una película que hizo Jack Black sobre un padre un cura que se mete a hacer se vuelve luchador para conseguir plata para su orfanato con su compañero Hueso y esto es real está basado en una persona real esta persona es Sergio Gutiérrez Benítez conocido como el fray tormenta hizo de verdad una persona mexicana de verdad hizo un hizo todo su personaje de lucha libre conocido como el fray tormenta y se volvió tan famoso que pudo hacer su orfanato para se llama orfanato para los cachorros del fray tormenta no sé en qué época estamos hablando pero probablemente como final finales de los ochenta quizás para el alce el auge de la lucha libre mexicana no estoy certero en los datos pero se llama fray tormenta es como un cura es un cura oye la Ana era ese compañero que no te dejaba ver su prueba acabo de darme cuenta claro la verdad es que yo ni siquiera me atrevía a copiar porque yo siempre sentía que me habían apichado era tu compañera entonces no 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 era tanto que a mí me copiaran si ya no era tanto será el hecho de yo atreverme a copiar la prueba de alguien oye en medio ya se me pasó un poco si pregunta yo pregunto por el otro espectro porque yo también fui el otro espectro que es ayudar a otra persona cuando tú sabes más que esa persona para la prueba ¿lo hiciste? sí pero con mucho temor la verdad las veces que lo hice con mucho temor no servía para eso como que hacer esas cosas que están mal yo soy muy buena ya no lo hiciste rebelde no aquí yo siempre me porto muy bien entrar a mi mamá acá va a llegar mi mamá dijo el chocha lo falla oye estás ventilando así que claro oye ustedes ayudaron a sus pares en momentos de dificultad académica no jamás porque yo siempre he sido porra así que yo siempre era la ayudada yo siempre he pedido con V así que digamos que jamás hice una tarea en casa siempre me entrarían revisando las de mis compañeros a ver que no se está en tu petra ya igual hice eso que yo soy vilos muchas veces hasta el final pero cuando llegan a ti yo ya tenía lateralista hice mi tarea de como un 42 de ahí para abajo siempre en todos los colegios en mi caso personal yo estaba como más o menos abajo pero en la casa de mi hijito mi hijito empieza con su apellido yo siempre le decía a los cabras si haría un salado como vaya a tener un apellido hermano la semana pasada disertaciones la semana pasada la profe disertaciones la próxima semana comienzan el martes ahí el primero está bien afrontar el desafío claro es de la clase de personas que se van a van a sentir satisfacción de que las cosas ya están listas tienes que enseñarle que no sea pesado preste la tarea exacto pero también puede hacer las cosas muy bien y dejar la vara muy alta también puede ser mucho mejor claro una persona efectiva exacto eficiente también eficaz también son diferentes cosas las tres saludos a la eficacia eficiencia eficacia que tiempo que no escuchabas saludos a Alomar a la eficacia sí a Alomar escucha su cipher en el tecado escucha su cipher en el tecado oye y así con el fray tormenta volviendo sí volviendo al fray tormenta acá está lo que decía mi apellido mi apellido es Lizana L-I-Z-A-N-A por ahí por la zona media claro porque yo estaba al principio siempre estoy al medio tenía que llegar con la yo tuve el beneficio de ser de lo último yo debo decir que la universidad ayudó a harta gente en sus problemas académicos es que ¿te pagaron por trabajos? no, sí pero después ya hacía ya hacía yo ya ofrecía el servicio yo ya ofrecía el servicio pero sí había gente que pagaste por o te pagaron estamos en proceso amiga no digas esas cosas ya pero sí no pero es que si ayudé su licencia de periodista yo sí ayudé gente no no nomás ¿te pagaron? ¿pero te han pagado a ti? a mí no porque tú igual eres Mateo pero no nunca eres Mateo ¿en serio? sí pero Mateo a medias la verdad yo tengo un problema con el tiempo ya entonces como que yo siempre estoy ahí a presión porque estás así como hermano faltan 10 minutos por entregar así estoy por lo general siempre entonces eso me jugaba en contra porque podría haber tenido muchas mejores notas pero la verdad yo ahí balabriando siempre con el tiempo y aquí estamos y aquí estamos después de eso me puse a ser tenemos nuestro propio programa aquí estamos así que copiéndome no no en este programa también trabajamos a presión en este programa también trabajamos a presión se hace lo que se puede con lo que se tiene pero con todo todo es con mucho cariño es el lema de cada dos sí se hace se hace lo mejor con lo que se tiene sí ¿qué opinas tú? se hace lo que se puede con lo que se tiene o sea a lo mejor ¿sí? ¿real? sí ¿en realidad? ¿cómo que se disoció? claro estaba pensando es que claro yo no lo digo así realmente ¿cómo lo dices tú? la hueá que puedo hacer no ¿ah? sí bueno sí la hueá es como el lema de mi dentista sí lo que puede hacer no más es con lo que tengo sí oye sí descubrimos con el vilo este invierno que la salud dental es muy caro oye sí tú casi te morís casi muero loco nunca se deje oye sí damos gracias a ese ¿cómo se llama el dentista? a la dentista a la dentista a la dentista no 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 parece que no me acuerdo lo pido Cristina es su nombre no me acuerdo lo pido doctora Cristina muchas gracias porque a ver si le salvó la vida a nuestro le salvó la vida a Vilo casi muero oye es que vayan a verse los dientes vayan a verse los dientes cuídense los dientes después de los 30 empiezan a suceder cosas ¿tenimos de 30 entonces? ¿no cumplí 30? ¿por qué? ¿algún problema? ¿yo pregunto nomás? no, si yo pregunto nomás es que a mí como me falta para llegar a eso ya vos oye y tú ¿cómo es? ¿cómo es? todo bien sí hoy tenía un perrito sí es verdad a ver vamos a ir ordenando esto por favor porque ya se formó un caos como que hablamos mucho chiquillos próximos eventos ya yo quiero empezar yo quiero empezar aquí quiero que salga un reel de aquí ya ahora ya tú tú persona que me está viendo en este momento recuerda que todo rapero soñó con tener una banda y este viernes se presenta por primera vez mi banda se puso nervioso en el primer plano fue demasiado pepe esto fue de radar urbano este viernes se presenta DECA2 en la banda luego de DECA2 oye ya nos apagaron el micrófono luego de DECA2 en el musical luego de DECA2 en el estudio luego de DECA2 en la radio luego de todo eso ahora tenemos DECA2 en la banda en Vivaldi desde la once y media desubicado ¿a cuánto? ¿por dónde? a 3.000 pesos por .ticket maravilloso .ticket portalticket 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 .com .ticket bueno portalticket busquen portalticket.cl el evento el evento se llama toqueta relativa toqueta relativa va a estar relativo destello va a estar murra murra ¿cierto? va a estar nani chami va a estar desubicados la nueva banda de Ramsefilo aparentemente la banda de todos nosotros voláforo voláforo no creo que queríamos revelar la formación final por supuesto también mencionar que ese día todo música en vivo va a estar la pseudónima también y termina la noche la nani chami va a terminar con un perilleo de tecnito para va a haber proyecciones va a haber backline va a estar todo buenísimo nani chami se va a tirar un set de tecno al final y en otras cosas que se vienen una miembro de los lo-fi kits de las personas que trabajan con fresh donuts con el yeyo la pauli doremi está abriendo su no una postulación está buscando candidatos voluntarios necesitamos extras para su video musical probablemente la fecha que se ponga que va a ser tentativa va a ser para fines de este mes pero necesitan 100 personas para poder hacer el videoclip en el teatro Lorco las condiciones son que hay que ir con ropa formal y o muy rapera claro tiene que ser como brillante tiene que ir como shiny dice que la temática es jazz rap elegante no solo rap sino que jazz rap exacto oye pero no jazz rap oye igual este viernes específicamente hay el arte de elegir en el péndulo el arte de elegir no se lo pierdan no se lo pierdan el arte de elegir está cultivando arte de talento nuevo creo yo que vino a ser una plataforma más que para las personas que están en el circuito competencia vino a ser una plataforma para las personas nuevas desde ahí están recogiendo a cabros que llegaron en un momento en que la cena estaba muerta llegaron a un evento donde el nivel de exigencia no es mayor en cuanto a las confrontaciones sino más bien al rapsito y eso está nutriendo a la escena de alto nivel el nivel está increíble soltaron los puntajes hace poquito así que vayan a ver si es que escuchan radar urbano y están curiosos de sus puntajes en el arte de elegir vayan a verlo en instagram oye y eso volvimos volvimos como como las langostas bíblicas estaba buscando algo yo dije esto lo voy a hablar en el programa porque está muy bueno pero no lo encontré no lo encontraba así que yo hay algo que se llama guardar en instagram es que ese güño lo había guardado pero no está puedo decir una cosa aprovechándome no voy a decir eso mientras hago tiempo por si lo encuentro recuerden que hay una discusión se ha armado una discusión respecto al break del break olímpico y creo yo que cualquier oportunidad deportiva de alto rendimiento para cualquier disciplina del planeta debe ser celebrado si algún bivoy picado no logró clasificar que se siga esforzando y si la disciplina no es igual para eso existe la IBM de Battle of the Year y otras competencias independientes que han condecorado a los mejores breakers callejeros toda la vida y si también participan o no participan va a depender de ellos pero no por eso vamos a romper a aquellos que sí se atrevieron a participar en una fiesta olímpica que tal vez menor y ir en una disciplina artístico es casi mira literalmente este break se podría comparar a los niveles de exigencia como de la gimnasia artística real 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 así que no creo yo que no desmerecería ningún deportista que haya llegado hasta ahí exactamente porque aparte se le da visibilidad cosa que no lo han hecho mucho yo me dediqué a ver los olímpicos por el Claro Sport toda esa hueá y no yo no vi nada de break sino por Instagram en el Claro Sport dieron las finales femeninas y masculinas entonces yo no me las alcancé a terciar porque fueron temprano fueron super mal hubo la primera el qualify fue a las 7 de la mañana pero fue horario prime de horario olímpico fue como a las 4 de la tarde claro pues es que como es Francia son 6 horas de diferencia eso sí porque como estaba es un updog dentro de las personas que iba a estar ahí entonces era un evento principal y fue como a las 4 de la tarde estuvo llenísimo el que no fumaba de personas claro el que no sacaba oye fue muy chistoso verlo con la con la antorcha bueno es que esa hueá parecía un pito y no debieron haberle puesto ahí un faso dentro de la parte de atrás para que pudiera fumar un poco claro pues fumaba de la llama hubiese sido legendario tenía que haberse prendido un porro con la llama exacto hubiese sido leyenda oiga mi chiquillo antes de que nos retiremos nadie nadie preguntó por el comunicado que hicimos a través de Radurban ¿cierto? como nadie ha preguntado si sabes que tú manejas el chat de Radurban no o sea lo que pasa es que nosotros lanzamos un comunicado en contexto al despido de Miguel Millar entonces pero no así como preguntas de que si vamos a seguir la verdad es que no pero a mi personalmente si me han hecho preguntas y quiero decirles que si vamos a seguir pues o sea a mi también igual me me han escrito preguntándome sobre ese tema bueno en el comunicado está muy claro lo que nosotros opinamos al respecto de cierta manera nuestro apoyo a quien fue parte fundamental en la creación de este proyecto que ya se ha mantenido por dos años aproximado así que no vamos a hacer más mención a eso más que brindarle digamos los mejores deseos en lo que venga pero en base a las consultas que nos han hecho vamos a seguir hasta que nos dejen hasta que nos den las energías vamos a estar vamos a seguir somos gente dura sí recuerden todos los martes a las 7 de la tarde por Radio OX tenemos nuestra propia bandeja transparente ya mensajito de cierre ya mensajito de cierre ah vean una serie que se llama lo que hacemos en las sombras muy buena acerca de vampiros contemporáneos veanla muy buena que te pareció también en el capítulo de hoy día o el capítulo diría que es controversial contencioso congelado no mentira me encanta me encanta trabajar con ustedes cabrón es dinámico es entretenido conocemos música nueva y no nos echaron muy bien todavía no sorry ay yo es que por lo general no me preguntan mi opinión la otra llora ya no no es que me gustó volver hoy día vine a la vida no más hoy día me importa nada todo me importa no me importa nada entonces eso me encantó haber vuelto eso no es una terapia para mí ella se iba ¿tú? ah tú que la escuchó al final de vuelta yo quiero decir que siempre es muy agradable venir a la radio nuevamente que bueno volver a encontrarse con las mismas personas con las que ya íbamos compartiendo caleta de rato y no critiquen lo que no sepan y no hablen de lo que no hayan investigado sí mejor quedarse callado mejor boca cerrada como él dicho boca cerrada no entra en mosca no esclavo de tus palabras ¿cómo es? bueno como diría el chavo no esclavo morir a besos si matas a puñaladas muy bien jefa no muy feliz de estar acá de vuelta fue un primer semestre muy intenso ustedes no se imaginan cuánto yo extrañé llegar acá los martes sentarme una hora a hablar con ustedes de verdad así que no muy contentos por las cositas que se vienen van a volver a ver a radar en hartos espacios vamos a tratar de hacer cositas muy bonitas este semestre y feliz que sea un buen semestre para todos somos los cuatro fantásticos y eso fue radar urbano desaparecieron así ya chiquillos hasta un próximo programa muchas gracias a todos quienes nos escucharon el día de hoy y recuerda el próximo martes a la misma hora por Radio Watch hasta pronto Siga en sintonía de Radio Universidad Austral de Chile la radio universitaria de los ríos esto fue radar urbano te esperamos todos los martes a las 19 horas por la 90.1 FM Radio Watch no te olvides de seguirnos en Instagram como radar.urbano.cl